Hola que muchitas y que muchitos, bienvenidos una vez más al canal Bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos azules, así que espero que sea de su agrado Hoy voy a estar recreando este maquillaje de aquí, de una de mis seguidoras Así que, bueno, me lo han puesto en mi página de Facebook y bueno, vamos a hacer unos maquillajes de mis seguidoras Pero antes de eso, si son nuevas, no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse al canal para que así no se pierda ningún videito También no se olviden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un video y pues no se lo van a perder Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empezamos con este tutorial Hoy voy a estar utilizando la paleta de Yassi y tienen código de descuento que es Kimochidol En la cajita de información les voy a estar dejando el link directo de su tienda Bueno, entonces voy a estar cogiendo Voy a tomar este celeste Bueno, primero voy a estar cogiendo esta brocha de aquí que es de The Color Que es así los pelitos súper abiertitos Ok, entonces voy a estar agarrando primero la sombra celeste Para dar como sombra de transición, digamos Así que no se olviden difuminar bien esta zona Para colocar pues la sombra Ok, entonces Como el maquillaje es en forma de una bola Vamos a estar difuminando en forma de bola Aquí bien en forma de bola Traten de no apretar tanto la brocha Y solo un poquitín Pues así niñas Y esto Así que Se vienen bastante hasta por aquí Y difuminan bien, ok Bueno, en forma de una bola, ¿verdad? Ahora entonces voy a estar difuminando Quitan un poco el exceso de la brocha Y ahora sí vamos a difuminar todo súper bien por aquí Para que quede bien Listo Un azul que va a ser este azul de aquí Ok, ya me puse en el otro lado sombra también Ahora voy a estar cogiendo una brocha así Estas de aquí Que son un poquito más chiquita Preciso como para poner aquí A los lados Ok, entonces voy a estar agarrando lo que es el El azul Así que ahora sí vamos a venirnos por aquí Ahora sí con mucho cuidado Aquí poco a poco colocando lo que es todo el azul No aprieten tanto la brocha Solo vamos a estar colocando a toquecitos en una forma de bola De esta manera Y a ver qué tal nos sale Así Venimos por aquí también Listo Y ahí como pueden ver ya se va formando pues una bola Y ahora lo que nos va a tocar es difuminar Poco a poco vamos a estar difuminando hacia arriba Bien poco a poco De esta manera así poquito a poquito Bueno chicas pues aquí le vamos metiendo más azul Cada vez más azul Hasta que ya veamos que Que pues el azul que queramos Ya que este voy a hacer el corte Y pues necesitamos un azul Bien encendido La cosa es que ahora voy a venir con una brochita Y voy a difuminar muy bien aquí Para que no se vea raro Y creo que ya está Vienen con una brocha limpia y pues van a difuminar en esta zona Listo Bueno niñas entonces voy a estar haciendo el corte Con este cotonete aquí Ya que necesitamos que el corte se haga hasta más acá Y con ahí pues Con las toritas no voy a poder Así Y listo Ahí poco a poco ustedes lo van arreglando Pues Para que se vea bien perrón Claro que ahorita se mira Horrible Pero vamos a ver que tal queda Tenganme fe Tenganme fe Ok chicas Entonces voy a estar poniendo corrector aquí Un poco Este del que es de Cezane O agarren cualquier corrector pues de ustedes Que les guste Y bueno Entonces ahora voy a estar viniendo con esta brochita Aquí mose Super este El plano Y Vámonos a hacer el corte Y ponen bien el corrector hasta ahí Y así De esta manera niñas Entonces Ahí ustedes le quitan pues bastante Lo que es la Dejan que se seque un poquito Vamos a dejar que se seque un poco Luego vamos a quitar ya el exceso De lo que ya no seco Ya que está mucho Pues eso sí lo vamos a quitar luego Ok Mientras ahorita A una esperadita Ok chicas Ya secó más o menos Ahora este Si voy a Empezar a Difuminarlo Para abajo todo Ahora voy a Colocar lo que es El otro color Aquí Voy a estar colocando Un Un color amarillo Así que se coge una brocha Plana Y estaré tomando Este Amarillo Este Como neón Más o menos Es muy 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 clarito Así que lo vamos a estar colocando A toquecitos Todo bien Todo es amarillo Así Ok Cojanse una brocha Grandecita Para colocar aquí Listo Ya colocamos Ahí ya quedamos Pues aquí Con el amarillo Niñas Voy a quitar un poquito El exceso Ok Listo Ya que de ahí Voy a estar colocando Lo que es el azul Una brochita Así Mea durita Con una brochita Vamos a estar difuminando Aquí esta zona Y aquí vamos a colocar Azul Ok Que difuminan Bien aquí Ok Van a venir Con una brocha Pequeña Esta de aquí Voy a estar utilizando Y vamos a meterle Al azul Aquí adentro Ok Le meten Con todo Ok Niñas Pues bueno Aquí ya una vez Que hemos colocado Ya el azul Ahí Ahora voy a estar Bien con mi delineador Y vamos a estar Haciendo nuestro delineado Entonces voy a estar Cogiendo desde aquí Porque tiene que ser Un delineado Gruesito Más o menos Así Lo jalan Hasta más o menos Pues ahí Y ahora Vámonos A unirlo Aquí Y lo pintamos Todo Listo Pues ahí ya quedó Ahora nomás Le hacen pues Algunos arreglitos Y han fallado Voy delineando Un poco Niñas Porque es bien Jodido Realmente Hacer el delineado Y más en cámara Porque No puedo ni mirar Y encima Tengo que estar así Y pues A veces voy a tapar Y ni se va a ver Bueno la cosa es que De aquí súper bien Con la Con la Con la brochita Búsquense la brochita Más fina Que ustedes tengan Para que puedan Hacerlo bien Porque si no Realmente No va a salir Les bonito Ok bueno Pues ahí ya quedaría De esta manera Ahora voy a Hacerme este ojo Y regreso Estoy utilizando este Que es como una Bueno Tempera No Body Algo de Fase O algo así Es para Hacer maquillajes De Halloween O delineados Se camate Así que Pero Si lo utilizan Más de tres camadas Pues Se puede Un poquito Si tienen párpado caído Se les pega encima Y se les va saliendo Bueno Entonces solamente Una Una apuesta Bueno Esta Ya terminé Este ojo Miren En la parte de aquí Le puse un delineado Así nomás Chiquitito Ya saben Que no lo he logrado Porque es muy fregado Para Pues delinear Y toda la cosa Y pues Imagínense Y ya terminé De hacer maquillaje Y me mancho Ahí arriba Y empezar de nuevo Pues no Verdad Es que siento Como que tiene Algo Ahí Verdad Así como Un delineado Pero pues No sé Bueno Yo ya lo hice así Bueno Porque me parece Que está así Niños Voy a estar Utilizando Mi Nivea Para hidratar Pues el rostro Y también Para que así La base No se me vea Tan 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 seca Así que Aquí también Voy a estar Utilizando Un poquito De primer Este de aquí Es el de Yassie Ya lo conocen Ya les tendré Hartas Pero pues Vamos a usarlo Ok Voy a estar Utilizando La base De Rude Esta de aquí Y Vámonos A colocar Pues en la esponjita Un poco Creo que no enseñé Bien Esta base De aquí Es en color Medio En todo Nuestro Todo nuestro Rostro Mientras le voy Explicando Que el primer Es para que Te tape los poros Por si lo tienes Bien abiertos O porque También para que Te dure pues El maquillaje Y toda la cosa Así que Es muy importante Tener un primer Pero que sea También un primer Como pues Para su rostro Especial Así que Es que tienen Pues la piel seca O la piel Este grasa Son diferentes Los primer Hasta el momento Les va gustando O no les gusta El look Bueno Entonces voy a estar Utilizando el corrector De Otsuo Niñas Así que Vamos a Colocarlo Aquí 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 a los lados Ya con lo que Pues sobra Y también Aquí en la nariz No nos olvidemos Súper bien Pues ya sabes A mi si me gustan Los maquillajes Pues dramáticos Así que si Me encantó este Se ve como Ay No se Ya me dio hambre También chicos Maquillarme me da hambre Se ve súper dramático Pero La verdad es que Si te pones un labial Súper bajito O sea Un nude Un rosita Pues tirando a palo Bien bajito Pues les va a quedar Súper bonito No se va a ver Este Muy cargado Ni nada Por el estilo El maquillaje Ahora si se van a poner Un labial rojo Y toda la cosa Pues ahí sí Ok niñas Entonces ahora sí Voy a estar Poniendo el polvo Para Que se selle bien Esta parte del corrector Y también Este La base Un poco Bueno En esos lugares Espera que bien Chicas En la parte De aquí En la línea Del agua Es color Amarillo Y luego Es color este Azul Y aquí Es azul también A ver que Dijijito Ok Y azul es ahí La verdad es que Si tiene un delineador Sería mucho más fácil Que hacerlo con Pues con esto Con sombra Así que Porque si la sombra Se te mete el ojo Y todo eso Bueno en sí Entonces Ok en la parte De aquí abajo Ya es ahí Morado Que ahorita les muestro De la paleta Todo eso morado Luego una vez Colocan el morado Agarran Agarran otra brochita Y van a estar Difuminando aquí Bien ok Utilice esta sombra Morada Ok niñas Ya me quité Lo que es el polvo Y me puse máscara Como ven Usé la de Utilice esta máscara De aquí De Beyser Y Ok Le voy a poner entonces Aquí un poquitín De iluminador Y listo niñas Entonces Ahora sí Vamos a colocarnos Las pestañotas Hermosas Utilicé El iluminador De foca yure Superstar Que Este de aquí Voy a estar Utilizando las pestañas Este Tsuki De Beauty Kimochi Y este Estoy utilizando Este pegamento De pestaña Ya que a veces Muchos se preguntan Cual utilizo El pegamento Ahora sí Nomás lo voy a acomodar Bueno ya que terminamos Ahora sí Vamos a colocarnos El contorno Y este maquillaje Resultó súper dramático Pero quedó súper bonito Ustedes que dicen Me encantó La combinación La verdad es que La hermosa Tiene mucha creatividad Así que Voy a seguir haciendo Pues más maquillajes De mis seguidoras Los que me dibujaron En mi página De Facebook Para Pues a ver Es que muchos me gustaron Bueno todos Me lo han dicho Ahora la cuestión Es si me va a dar Tiempo de hacer todo Voy a estar utilizando El rubor Este de aquí Que es de Foca yure Es el número 03 Así que vamos a estar Colocándolo aquí Y aquí Uy creo que me eché mucho Está colocando Iluminador aquí En la puntita De la nariz Y aquí Y pues lo difumina No se olviden difuminar En toda esta parte Y esto ya quedaría Ahí vienen Con su otra brochita Y van a difuminar Aquí Un poco De iluminador Y después Vienen por aquí También ya Luego aquí Y aquí Iluminador Estoy utilizando Este que es De Foca yure Y es el Este color De aquí Ok Bueno chicas Estoy utilizando Este labial De aquí Que es de Esta colección De labiales Les voy a estar Dejando el link Directo de su tienda En la cajita De información Así que bueno Mis kimuchitas Este es el resultado De este look Espero que si les haya gustado Si les gustó No se olviden Dejarme sus deditos Arriba Y compartir este video También no se olviden Activar su campanita Que de esa forma Youtube les va a avistar Cada que yo subo un video Y de esa manera Pues ustedes no se lo van a perder Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos hasta el próximo ¡Suscríbete al canal!